¡Súper Mario Sunshine! Vale, es igual Vale, pues parece que tenemos que ir para allá, ¿no? Ah, mira, el sol está allí, ¿sabes? Vale, a ver, ¿qué me decís vosotros? ¿Hola? Ah, ah, hostia, que me he equivocado el botón, vale En el mercado de allí atrás está cada vez más caro Ah, en él no El mercado de allí atrás Por cierto, me he metido en la guía Porque yo sabía que tenía que haber Soles que... Estoy buscando las flechas, ¿vale? Esas que te dedican por donde ir Es que yo sabía que tenía que haber soles De esos que te dan con 100 monedas Y efectivamente Hay soles que te dan Al conseguir 100 monedas en cada nivel, ¿vale? Así que no hay 8 por cada nivel Hay 9 Así que eso Allí no llego, ¿no? Vamos por aquí Con un poco de suerte salimos arriba Así que eso Tendré que Meterme otra vez En todos los niveles Y así ir cogiendo, pues 100 monedas en cada uno O no, ¿sabes? O sea... De momento vamos a completar los niveles Así en plan Y ya está A ver, tú Que pareces... Coño, que siempre me equivoco ¡Tú! Metes una mano Súbete encima de este tanque Exacto Solo lo que parece un interruptor Creo que hay fruta atascada En la tubería Así la sacarás Vale Y ahí tenemos A huevo de Yoshi Que le tenemos que llevar Lo que parece ser una... Una Vamos a dejarlo en una, ¿vale? No sé exactamente qué será Así que a ver ¿Cómo sube ahí? Yo creo que vamos a volver al tejado Y doy un salto yo, ¿no? ¡Hala! A ver, sí Desde aquí llego ¡Vamos! 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 Vale Este no creo que sea, ¿no? No Estaba claro que no Yo creo que va a ser eso de ahí De todas formas Me ha dicho que le doy un Un salto Al interruptor, ¿no? Así que De todas formas Vamos a probar Pues si es aquí Que no, sí Ah, sí Pues mira Vale, ahora hay que ir al otro, ¿no? Vale, estaba claro Vale, pues a ver si sacamos la... ¡Eh! ¡No! Pero... O sea, tío No jodas Me da un poquito a tomar por saco La fruta, ¿eh? No sé por qué me da Joder, es que Como para bajar al agua Y subirla desde el agua, ¿sabes? O sea La otra se ha quedado ahí La cabrona No está por aquí Joder, yo tengo esta suerte De que he mandado la... Justo la que necesito Tomar por saco, tío Pues nada Tendré que estar subiendo Cada... Cada vez que quiera sacar una A ver si puedo subir así ¡No, no, no! No Está claro que no estás programado Para subir así en plancho Pues nada Vamos para abajo otra vez De todas formas desaparece Así que ya habrá desaparecido Porque el plato no ha desaparecido Así que... ¡Vamos, Mario! Vale Ahí Bueno, a ver Está rodando... No Vale, no creo que salga otra vez Así que vamos a darle Vale, ahora sí que tengo que bajar A quitarlas Porque si no va a pasar lo de antes Así que... Espero que salga otro Han salido dos plátanos ya Así que... Debería de salir De todas formas que... Está muy mal esto para subir, ¿eh? Pero bueno Nos vamos otra vez para arriba ¡Eh! Que te chocas Vale, a ver ¡No, no, no! ¿Pero qué haces? Vale Vale Si no me callo No me sale la cosa A ver Quiero la piña esa Ahí está La piña... No sé qué será, la verdad A ver, ven aquí No, no te caigas Ojalá A ver Es que me tengo que colocar justo Enfrente y encima Para que la coja se... ¡No! ¡Pero retrasado! Sí, cuando te digo yo Que este hombre es tonto Es que es quedarse corto, macho Vamos, V Vamos, vamos Te digo yo Que estoy tonto Yo también, ¿sabes? A ver Ahora Vale, vamos otra vez Es que es eso O sea, si no te pones exactamente pegado A algo Como esto tiene tantísima sensibilidad Le das un toquecito al joystick Y que la ha jodido Y ya habéis visto lo que ha pasado Así que, ala Otra vez Me estoy quedando sin agua Así que ya ves tú Que guay, ¿sabes? Vale, mira Menos mal que nos ha sacado otra Voy a llenar eso En un segundo Vale No, pero llenarlo entero, hija A ver Todavía se me va La que he sacado antes Espera A ver Voy a ponerme ahora desde aquí ¿Sabes? No la coge, tío Cógela, hijo Cógela No, no Cógela Era así, ¿no? Es que es con este botón No la puedo coger En serio Tengo que poder cogerla El plátano lo he cogido ¿Será porque pincha? No, no, no No desaparezca No desaparezca No 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 la coge, tío En serio No la coge No es que sea yo Es que no la coge Parece que hay que llevarla A patadas Qué paciencia hay que tener con este hombre Por Dios Plátano Otra vez Será que se van a acabar las frutas Si ya lo habré desatacado ocho veces Nada Son solo de estos Que son muy tontos De conseguir, ¿sabes? Ah, venga Tú vas por culo Eso es una piña Lo otro no es una piña Ya está decidido Vale, ahí corre A patadas Vamos Oliver Oliverator Toma Vale, tenemos a Yoshi Nos ha costado Pero le tenemos A ver, estoy Tengo que hacer lo que creo que estoy No Sí, seguramente Estaba claro Venga, llévame para allá Si estaba en la flecha Ahí por algo O sea, que por eso he venido hasta aquí ¿Vale? Joder Pues va a ser Va a ser hermoso esto Va a ser la hostia Vamos No Vale, a ver Como me quede sin zumo Verás tú Qué guay Joder Es que hasta que atina darles Madre mía Vale No, 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 no Pero si es que tienes que llegar Maricón Ay, que se va Qué asco de nivel Y es que le necesito para Para quitarlo de La mancha esa amarilla Tío A ver Voy a coger esto Pero no debería de cogerlo Nah, nah Espérate Quita Claro Aún así ahora Vamos No, no quiero Hostia Qué mierda de nivel Tío Yo no sé para qué he dicho Al principio del vídeo Que a ver si me bunde Porque yo Casi que ya estoy viendo Que no me va a bundir Pero Bueno, bueno Es igual Claro, ahora tengo que hacer Otra vez lo de las frutas ¿No? Déjate Sí Me cago en Yo sí Y en su familia Si es que este nivel Es un rollo No te puedo llevar para allá De casi no tengo que estar Empujando todo el rato esto Estos no tendrán frutas De estas aquí, ¿no? No Claro Porque es que Como encima tuvieran Ellos la fruta esa rara Que necesita este hombre Ya sé que me cago en todo ¿Sabes? Pues nada Parece que vamos a estar aquí Mucho rato en el vídeo ¿Eh? Porque hasta que llegue Al Arriba del todo Vamos Me voy a dar algo Vamos Han salido 20.000 plátanos Y no puede salir Solo la que necesito Como que no llegas A ver Aquí Ala, venga Me va a pasar lo mismo otra vez Que antes Lo estáis viendo No, no Yo también Por nada Venga Coño Levanta Hay que hacerlo Tío Si es que si Toma por culo Si fuera Si fuera Vale Esto es muy bonito Vamos a hacer algo Marca de la casa Y ya está Hala ¿Veis lo que salía ahí arriba? ¿No? Pues eso Quieto Vale Pero No, sí A ver De todas formas Esto es muy difícil A ver ¿Para dónde vas tú? Vamos para allá ¿No? Tengo que ir a ese ¿No? Tiene toda la pinta No A ese no tengo que ir No jodas ¿Y dónde voy? ¿Dónde voy? No, no, no Tío Una mierda Entonces ¿Dónde voy? Si no llega Esto es un rollo Se queda pillado ahí Claro que sí Bueno, pues nada Se me va la plataforma encima Claro que sí Nah, cargo otra vez Y ya está Para estar esperando A que venga otra vez La plataforma Seguro que hay una forma Más fácil de subir Es más Yo creo que hay Una forma más fácil De subir Porque el sol ¿Dónde está? Es que no sé Dónde está el sol A ver Ahora cuando llegue A esa plataforma Voy a mirar Porque yo creo Que por aquí no es Me pone la flecha Sí, pero No sé yo A ver Sí, sí Es que está ahí O sea Hay que hacerlo De una manera Que Se pueda llegar a este Yo voy a salvar otra vez Aquí, ¿vale? Más que nada Para ahorrar tiempo Es que si no estoy viendo Que no voy a coger Ningún sol En este vídeo ¿Vale? O sea que Es que ahí no llevo Tío No, 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 no A ver Sube Si llegas Cabrón Porque antes no has llegado Hostia, pero ¿y ahora qué? Vale Ahora ese No, no, no Pero Vale He tenido que parar Porque Joder Se me ha quedado pilladísimo Pero que ni iba O sea que Así que he tenido que guardar otra vez Porque He cerrado el emulador Y lo he abierto Así que Empezaría desde aquí otra vez No, no, no No, no Pero no te vayas a hallar Entonces ¿dónde voy? Ah, claro A ese de ahí Pero Joder Qué difícil es esto, macho Me cago en todo Venga Que aparezca otro Vamos De estar esperando ¿Sabes? Porque es que Vamos Sube No, no Tío Pero es que A ver A ver Piensa 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 Antes de saltar Claro Es que Es ahí No, no, no Pero si está Más lejos Eso Pero bueno Vale Tirando Estados Ya tenemos aquí Una marquita De estas De Del Mario Malo Vale Tú vas para arriba ¿No? No Entonces ¿Cómo coño subo? Vamos a ver ¿Me puede decir Cómo subo? No lo entiendo Vamos a probar Eso Pero es que Vamos Me parece La hostia Esto O sea Verás tú Vale Yo creo que Ya sé Lo que hay que hacer No Pero salta No ha saltado Hijo de Se ha metido El botón Hasta el fondo Coño Creo que ya sé Lo que hay que hacer Y va a ser La hostia Vale A ver Estamos aquí Vale Mira Al menos Estamos quitando eso Vale Perfecto Pero ¿Qué pasa? Que ahora necesitaría El bicho este Que Me hace que salte O sea Eso Eso rojo De ahí Básicamente ¿Vale? Así que Espérate Vamos a intentarlo Hacer de otra manera Porque es que Si no A ver Sal Vamos Pez Tiene que Spawner A ese otro Si o si Vamos No se Spawner A otro En serio Ahí está Ahí está Vamos Enganchate 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 Vale Es que si no Me habría tenido que tirar otra vez Coger el bicho ese Coger al Yoshi Y volver aquí Así que prefiero hacerlo así Y ya está Bueno 20 minutos para coger la puta mierda Sol Pero lo tenemos Bueno Pues tenemos ese nivel Completado A falta de los 100 De las 100 monedas O sea Del sol que te da Cogiendo las 100 monedas Así que A ver Este lo tenemos Completo Este Faltan 5 Pero es que este ¿Qué nivel es? Un parque Me falta uno Aquí todos Aquí todos Todos Aquí en lo que es la ciudad Hay 17 soles Vale Así que ya Todavía no faltan ¿Sabes? Pero ¿Cuál era? La playa esa Tío ¿Puede ser el nivel ese De la manta? Yo creo que sí No, que va a ser ese ¿Y dónde estaba ese nivel? Tío Este es el del parque Ah, vale Ya sé cuál es Vale Pues vamos a ese Es el que más En el que más nos faltan No No, yo creo que no es ese Porque el de la manta Es también el de El de la mansión De los De los De los Ah, claro Es verdad Hostia Aquí entramos una vez Pero como ya llevamos Media hora de vídeo Pues lo dejé Así que vamos a volver Y a ver si ahora lo puedo hacer ¿Sabes? Porque ojo Vale Esto ya sabemos Hay que limpiarlo En poco tiempo Básicamente Y va a ser difícil Va a ser muy difícil Esto Pero difícil No me hago yo esto Así sin correr Y disparar La vida Yo no sé Qué hacen estos hombres Para tenerlo otra vez Todo manchado Aquí En serio Son unos guarros Vale, venga Vamos Puedo hacerlo Puedo hacerlo Me animo yo solo Ya que vosotros no me animáis Pues Tengo que animar yo solo Vamos, vamos Vamos Así me deja un montonazo Por limpiarla Venga Cuídate Un daquen hay que ser rápido Y Y disparar corriendo Aquí Así no hay nada Ya empezamos Podéis coger vosotros Una manguera también Saber O sea Los tíos estos feos Y limpiarlo Y dejarlos de barrer Tío Así no vais a hacer nada Eh tío Hola que me he quedado sin agua Vale, vale Ya, ya, ya Ya pensamos Venga Pero que ya voy Hombre Antes aquí había monedas No jodas Y ahora Digo Ahora no se Electro Vamos así mejor Al menos me he quitado ya Una parte importante No se yo si habrá que hacerlo En plan Que no quede ni una gota O Ya te dará Habrá hasta cierto punto No, no se Vamos a ir a esa de enfrente Vamos Vamos Lo malo es que como toque un poquito el suelo Me muero Vamos Vamos Mario Yo creo que ya me lo podían dar por bueno Yo creo que ya está bastante bien esto Nada Llánate Vamos que me queda en nada Dámelo por bueno ¿Ya? No Se había parado Madre mía No, pues no es difícil esto ¿Sabes? Vale, yo creo que en vez de ir Con el agua En plan volando Tenemos que dispararle mejor Me voy a subir a un punto alto como antes Y ya está Porque es que si no Hala Voy para adelante Hala Vale, estoy dentro A ver Cállate Ayudarme Putos Que siempre me va a quedar una botilla Por ahí, tío No joder Pero he dicho que voy a ir a un sitio alto Y no he ido a un sitio alto Broma que al menos se limpia rápido Una vez que quite lo de la playa ya es fácil Más o menos Pero claro Estoy yendo por el borde Para explotarme, tío A ver eso Yo creo que antes me ha faltado eso Y por eso no me lo han dado Como bien Pues no a ti no, tío Me estoy yendo más lento que antes yo creo Vale Venga, que ya, que ya salgo Coño Uy, Dios mío Llénate Ya no hago nada, tío Vamos Allí ya no llego, ¿no? Sí, ya llego Es que hay muchísimo, tío No jodas En tres minutos Peor que antes Pero vamos O sea Exagerado, además Muy difícil, tío Si al menos se quitara lo que La electricidad, macho Pues podría limpiarlo más A gusto Qué macho Madre Vamos, corre No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Porque hay muchísimo Y mira Tengo todo eso de allí Ya, ya, ya Ya, ya Tranquilo Corre, 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 corre No, no, no Corre Nah, tío Esto es muy difícil Paso Lo hagas fuera de cámara, macho No jodas Es complicadísimo Paso O sea Pero así Vamos a ir a un sitio A ver si desbloqueamos un nivel Nada, al final Un sol Ya está Porque no me da tiempo A hacer otro nivel seguramente ¿Vale? Así que paso Vamos a coger esto Vamos para arriba Y vámonos para allá No sé si este Ese nivel ya le desbloqueé Creo que no De todas formas Para acabar el juego No al 100% Sino Para llegar al final Se necesitan 96 soles ¿Vale? Así que seguramente me ciña eso No te, pero ¿Qué haces? Sí, porque es que si no Se va a alargar muchísimo esto ¿Sabes? Y no No quiero que se alargue tanto Básicamente Así que Eso Quiero subir otros Marios Y no quiero que se alargue tanto A ver Tengo que llegar Aquí arriba Para poder entrar En la tubería esta Y a ver qué hay Que esto va a ser otro nivel Seguro Sí Está claro Y este nivel Ni le hemos tocado ¿Sabes? Aldea foresta Tres chocadenitas La arma Pues tenemos un nuevo nivel Así que Vamos a subir Así rápido ¿Sabes? A ver ¿Qué ha pasado? Gafas Tú El de la gorra ¿No podías echar una manita? La mascota La mascota De esta señora Se han desmandado Un pelín No Las abejas no Esas parecen estar como siempre Será esto Picho de aquí No sé De hecho En cadenas Yo creo que tiene Puesto Parece que tendrían que educar Mejor a ciertas Mascotas Si se han prendido fuego ¿Qué quieres que hagan las pobres? Paco Es de mierda Claro Como echas agua Pues si te prendes fuego Te da igual Te la soplas Echas agua Y fuera Han vuelto Creo que han vuelto A tener fuego Eh Hostia Que está aquí Eh Que te voy a ayudar Pero Vamos a ver Vamos a ver O sea A ver Yo mientras dándole al agua Caí como si lo veo mañana ¿Sabes? Cambiando de De esto Han vuelto Si lo he oído antes Y el otro También ha vuelto ¿No? Probaré Si estoy en ello Taca Voy a subir aquí Y así desde aquí Los veo a todos Digo yo Vale Es cuando Claro Pero es que Eso lo dejan ellos O sea Que no lo puedo limpiar Porque Se lo van a dejar Otra vez Tottería Hay dos allí Vale Si yo creo que Lo mejor que podemos hacer Es limpiarlo Es que como hay poco ¿Sabes? Y seguro que si lo toco Ah no No pasa nada Pues podéis estar quietos Según un limpio Ya ¿Sabes? O sea Quietos Quietos A ver Venga Este sol Le cojo Por mi Wow No te prendas Fuego Otra vez Me van a matar Y no voy a coger Ni Ni un sol Creo que el otro Ya Ya está Otra vez Madre mía Por Dios Y el otro Ya se ha convertido Otra vez ¿Ves? Es que Joder Tío Que asco de niveles Por Dios No puedo limpiarlo todo Porque No tengo ni agua ¿Sabes? O sea No puedo limpiarlo todo Porque van dejando Ellos más Mira Todo eso Antes de ahí Lo he limpiado O sea No sé Que ha sonado ahí ¿Sabes? Pero O tengo la suerte De que se juntan Los tres Pues va a ser Difícil ¿Eh? A ver ¿Dónde estáis? Es que no sé Ni dónde están Pues nada Hasta que me maten Y ya está Esto que antes Esto es todo Lo he limpiado Antes O sea Que A ver Ahí Vale Vamos Corre Quita Quita de en medio Jilipollas Dale Que tonto es Madre mía Pero límpate ya ¿No? ¿Qué pasa? Vale Y el otro ¿Dónde está? Porque Está cerca ¿Sabes? Yo creo que es el mismo Que acabo de limpiar Sí Esto es una mierda Como un templo Pero vamos O sea Un nuevo coñazo De nivel ¿Sabes? O sea Ya está Otra vez el otro Pues mira Paso ¿No podéis iros Un poquito A tomar por saco? Mira Paso Porque voy a estar aquí Tres horas Chicos Y no voy a Alargar más el vídeo Al final Solo he cogido un sol Pero bueno Yo creo que ha sido Porque he dicho A ver si se me da bien El último ¿Sabes? Pero no Así que nada Like, favoritos, comentar Suscribiros Si no estéis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!